Hola Dani, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí al fondo, Manolo Montal, CD Radio en directo. ¿Qué supone para la plantilla, después de que los dos últimos proyectos de Valencia no hayan pasado o no hayan tenido ni siquiera la opción de llegar en la sexta jornada de la fase de grupo de Champions con posibilidades de acceder a octavos, qué supone para la plantilla y para ti como líder de ese grupo el poder tener la oportunidad de, a 90 minutos, meterse por fin en octavos de final de la Champions? Gracias. Buenas, pues yo creo que esto quiere decir que el Valencia está haciendo una gran Champions que la quinta jornada en el mejor o de los dos mejores grupos de la Champions porque estamos tres equipos con siete puntos, en otros grupos hay equipos con siete puntos que prácticamente casi están clasificados, depender la jornada 5 de nosotros, jugamos en casa pues bueno, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Ahora queda lo más importante, quedan 90 minutos mañana y otros 90 minutos en Amsterdam. Bueno, la plantilla está con confianza, con ganas, con ilusión, porque bueno, yo creo que estamos cerca de meternos en octavos de final de la mejor competición del mundo y bueno, yo creo que eso para nosotros y para el club creo que es muy importante. Aquí, Dani al final, Dani Meroño en directo para Radio Sport Deportes con Julio Insa. Quería preguntarte qué es lo que más os preocupa del Chelsea, porque sí que es verdad que el Chelsea de la primera vuelta es muy distinto al de ahora, porque sí que ha recuperado efectivo, sí que está en un mejor estado de forma. ¿Qué es lo que más te preocupa a ti como capitán del Chelsea? Gracias. Bueno, vamos a jugar contra uno de los mejores equipos del mundo, por nombres, por historia y por todo. Creo que ellos, es verdad que vienen ahora en un buen momento, perdieron el otro día contra el Manchester City haciendo un gran partido, pero bueno, luego llevan 5 o 6 partidos seguidos ganados. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que estar o darle la atención a nosotros. Creo que nosotros hemos demostrado que podemos competir contra cualquiera, podemos competir como hemos competido contra Barça o Real Madrid en nuestras respectivas ligas y como en Europa el Valencia siempre ha competido contra los grandes. Bueno, yo creo que es un partido que no hace falta motivación, no hace falta nada. Yo creo que solo con el rival que tenemos enfrente y lo que nos estamos jugando, creo que es suficiente para darle la importancia que requiere. Hola Dani, Carlos Martínez de la Cadena SER. Por tus dos primeras respuestas y la importancia evidente y lo motivante del partido de mañana, te pregunto si inconscientemente el sábado en Sevilla pudiera pesar todo esto que estás diciendo del atractivo tan grande que tiene el partido de mañana y lo importante a efectos de posible clasificación matemática ya para la siguiente fase. Seguro que en la cabeza de inicio de ningún jugador estaba el pensar en el miércoles antes del partido del sábado pero inconscientemente pudiera ser que por la actitud en determinados momentos del partido contra el Betis declaraciones posteriores, hablando del partido contra el Chelsea, pudiera pasar eso en el partido del sábado? No, pienso que no. Pienso que jugamos ante un gran rival como es el Betis, que no está en la mejor situación, por supuesto, es evidente, la clasificación lo dice así, pero que es un gran rival que tiene muy buenos futbolistas. Creo que estuvimos a un gran nivel. Es verdad que a lo mejor lo podéis decir un poco por las estadísticas, por los tiros a puerta. Recuerdo solo un tiro peligroso de Fekir, la primera parte cruzado, que hizo una gran parada de Jasper. Un tiro en la segunda parte y los demás tiros creo que Jasper no se tuvo ni que tirar al suelo. Bueno, es verdad que si hubiésemos ganado el partido 1-2, que tuvimos para ganar el partido, estaríamos hablando de otra cosa. Lo que pasa es que siempre cuando el resultado es negativo, siempre hay que buscar alguna excusa o algún tipo de situación por el motivo de que se ha perdido. Yo creo que hicimos un partido muy serio, que perdimos en el último segundo, la última jugada y en el que podíamos haber ganado en cualquier momento también. Dani, mañana Vestalla va a estar lleno, va a haber un ambiente espectacular como en las grandes ocasiones. Noche grande de Champions, tú lo has dicho, el equipo, los jugadores mentalizados con ganas de ganar. El factor Vestalla también va a ser muy importante mañana, ¿no? Pues sí. Bueno, yo he vivido aquí muchas noches así. Desde que llegamos con el autobús, el recibimiento, el calentamiento, bueno, se vive un ambiente especial, único. El año pasado contra el Getafe en Copa, contra el Betis en semifinales, bueno, semifinales de UEFA contra Sevilla, contra Basilea, cuartos de final. Bueno, yo creo que en noches así Vestalla no falla. Es impresionante el ambiente que se vive, que se va a vivir, no tenemos ninguna duda. Bueno, ahora toca ir de la mano. Yo creo que cuando vamos de la mano, afición, equipo, casi siempre el resultado suele ser positivo. Sí, Dani, Rafa Villarejo de Cope. Te va a tocar encontrarte en el centro del campo con un bicho, con un toro. Aquí te gusta mucho el fútbol, seguro que pones el foco en él. No estuvo en Londres, Kanté. ¿Es otro Chelsea con este futbolista? Bueno, Kanté es un magnífico futbolista, lo ha demostrado en su temporada en el Leicester, le hizo fichar por el Chelsea, ser internacional, ser campeón del mundo. Bueno, es verdad que es un jugador que para ellos es muy importante, pero es que tiene muy buenos futbolistas. O sea, Kanté no solo el Chelsea, es que juega Jorginho, juega Kovasi, juega Williams. Bueno, yo creo que tiene magníficos futbolistas y en el que nosotros tenemos magníficos, increíbles futbolistas. Pero yo creo que lo que va a decir el partido, pues va a ser, yo creo que los pequeños detalles. Bueno, es verdad que era el primer partido de la Champions League. De la fase de grupos, por supuesto que no hay que quitarnos mérito, hicimos un magnífico, un gran partido. Yo creo que para ganar allí tienes que hacer las cosas perfectas y más en esta competición con el nivel de exigencia que tiene. También es verdad que ellos ahora vienen en un gran estado de forma, de confianza, a pesar de perder el otro día 2-1 contra el City. Pero bueno, yo creo que cada partido es un mundo. Nosotros estamos preparados para competir contra cualquiera. Tenemos futbolistas increíbles, mis compañeros. Hemos dado la cara ante rivales muy, muy, muy importantes de gran nivel mundial como Barcelona de Real Madrid aquí en nuestras ligas. Y yo creo que vamos a afrontar el partido de tú a tú. Última pregunta para Dani, por favor, ahí al fondo. Dani, ¿qué tal? Aquí al fondo. Nahuel Miranda en directo para Radio Marca. Preguntarles si creéis en la plantilla que la experiencia de todos estos años en Liga de Campeones de proyectos anteriores os da un plus contra un Chelsea que tiene muchos futbolistas jóvenes que están debutando en la élite este año. ¿Creéis que esa experiencia es un plus de cara al partido de mañana? Bueno, es verdad que el año pasado jugamos Liga de Campeones, jugamos partidos que es verdad que no son partidos de Champions, pero bueno, una semifinal de Copa que te estás jugando y una final, una final contra el Barça. Bueno, yo creo que de estos partidos siempre se aprende y uno pues gana o adquiere esta experiencia. Mañana, como cualquier partido en esta competición, para nosotros debe ser una final. Tenemos que afrontarla como tal y respetar al rival y al partido y a la competición como se merece. Ojalá ganemos, saquemos los tres puntos y eso querrá decir que estamos clasificados para octavos. Pero bueno, el fútbol muchas veces no ganas aún jugando bien, aún siendo superior. Y más jugando contra este tipo de rivales con la calidad, con los jugadores que tienen. Bueno, yo solo lo que exijo, a mis compañeros, a mí, yo creo que llevamos la camiseta de Valencia, nos estamos jugando mucho, pasamos unos octavos de final y lo que tenemos que hacer es 90 minutos, como hemos jugado muchos partidos contra Barcelona, contra Real Madrid y hemos sacado resultados muy positivos, es competir 90 minutos. Luego, bueno, el resultado puede ser uno u otro, pero yo creo que lo que tenemos que demostrar, lo que la gente quiere o lo que nosotros creemos que a día de hoy para ganar un partido se exige, porque es muy complicado a día de hoy ganar a cualquiera donde sea, pues es competir y actitud durante 95 minutos que dura el partido. ¡Gracias!